En el cuarto más silencioso de la cátedra de neumología del hospital de clínicas duermen los pacientes más agotados. Algunos pueden tener sobrepeso, presión alta u otros padecimientos, pero todos tienen algo en común, la falta de descanso. Estamos muy enfocados a lo que son los trastornos respiratorios del sueño. Bueno, si vamos a hablar de lo que es el síndrome de neumología del sueño, estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, llega hasta un 15% de población en general. Realmente es un problema de salud pública, de ahí de importancia, porque este laboratorio es el primer laboratorio en el ámbito público que trata, diagnostica y trata este tipo de enfermedades. Luego de abrir en enero del 2020 y tener que cerrar días después por la pandemia, la clínica de la unidad de trastornos respiratorios del sueño del hospital de clínicas reabrió recientemente sus puertas. Es la única en el sistema de salud pública con el servicio de polisonografía que permite diagnosticar trastornos respiratorios del sueño. El más frecuente de ellos es el síndrome de apnea obstructiva. El síndrome de apnea obstructiva del sueño se manifiesta por las personas que roncan, ciertas personas que roncan hacen pausas respiratorias, es decir, llevan su respiración durante el sueño por unos segundos. Estas pausas llamadas apneas van fragmentando el sueño porque cada una de las apneas terminan con micro despertares. Es decir, el paciente tiene una muy mala calidad de sueño, independientemente de que duerma muchas horas, el paciente siempre se levanta cansado, con mucho sueño, tiene mucha somnolencia al día siguiente, se duerme en el volante, se duerme en la oficina, se duerme en una reunión, se duerme leyendo. La apnea obstructiva es un síndrome que puede afectar a más de 700.000 paraguayos según estimaciones locales. Sus causas pueden ser genéticas o adquiridas, en el caso de personas con obesidad. Tratada debidamente, la apnea puede ser curada con equipos médicos que deben utilizarse al dormir. ¿Por qué es importante el sueño? Porque durante el sueño existe un receteo completo de nuestro cerebro, es decir, existe un intercambio de neurotransmisores necesarios, existe una regulación de diferentes ejes hormonales durante el sueño, que si rompemos ese equilibrio va a generarnos problemas futuros. A largo plazo, la apnea obstructiva puede derivar en graves problemas cardiovasculares y hasta neurológicos. Si se siente cansado durante gran parte del día a pesar de haber dormido, tiene problemas de concentración y memoria, y es una persona que ronca mucho, una noche en este pequeño cuarto del hospital de clínicas puede servirle para ahorrarse muchos problemas futuros.